NUTRICIÓN Y DIABETES La alimentación es fundamental y tiene que ser sana y equilibrada para las personas que sufren de diabetes. A través de los alimentos podemos obtener la energía que el cuerpo necesita, formar o reparar tejidos y llevar a cabo los procesos bioquímicos. Por ello la importancia de los alimentos que ingerimos. Estos pueden ser macro y micronutrientes. Algunas recomendaciones son aceite de oliva que sea extra virgen. Verduras. Incluir diariamente de forma variada y se recomienda consumir dos veces al día y una de ellas en forma cruda. Frutas. Se aconseja comer tres veces al día. Agua y otras bebidas. Tomar preferiblemente agua, evitar el alcohol, bebidas azucaradas y reducir el consumo de lácteos, entre ellos la leche y el yogur, de una a tres veces al día. Cereales y granos integrales. Elegir cereales y derivados de grano entero o integrales. Proteínas. Alimentos como el pescado, huevos, aves, frutos secos. Tener especial cuidado con la carne roja, embutidos y otras carnes procesadas. Importante dividir el plato en cuatro partes con porciones de la palma de la mano y con los alimentos anteriormente mencionados. Cabe resaltar que la actividad física y una alimentación consciente es vital teniendo en cuenta que la cantidad de postres, carnes rojas, patatas, lácteos, debe ser inferior al consumo de cereales, frutas, verduras, entre otros.